Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quieras, por estar entre tus brazos Y escuchar que un día me digas, vida mía te quiero tanto El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborota El de los ojos negros me tiene loca Entre los ojos negros me tiene loca Sol naciente No sé si es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú te crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional 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 Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te ofrezco es algo incondicional Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engañe y en su pena me atormenta Que me engañe y en su pena me atormenta Fuiste mi alma, mi cariño con sentido Fuiste mi alma, mi cariño con sentido Mala suerte, nunca fui correspondida Mala suerte, nunca fui correspondida